En los pasados días, el malestar por la falta del servicio eléctrico en algunas comunidades de Mayagüez provocó manifestaciones que se salieron de control en algunos residenciales de esa ciudad. Tras esto, se realizó una reunión entre residentes y personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde se acordó que se le daría prioridad al restablecimiento del servicio eléctrico en esas comunidades. Tras una semana de haber iniciado las labores, las mismas se verán atrasadas debido a la falta de brigadas para realizar las labores. Yo les había solicitado que trataran de meter más grupos allí, pero desafortunadamente dentro de lo que es Power Secure, la compañía contratada, ellos tienen sus contratistas debajo, y entonces no pueden coger una brigada, ejemplo de la compañía eléctrica que ellos tienen allí, Foreman, junto con la brigada, por decir el nombre, de Burke Electric, y juntarlas para hacer la papelería de todo eso. Entonces, si se le entregaron a Foreman, a Foreman, debe entonces terminarla. No es que yo pueda decirle, mándame gente de Burke, échalos allí, para entonces acelerar y compensar los tres días de atraso que tienen. Y es que no solo la falta de brigadas atrasará el restablecimiento del servicio a las comunidades, pues los materiales con que cuenta la Autoridad de Energía Eléctrica y la movilización de los mismos, retrasará aún más la recuperación del servicio. Lo que esté disponible en los almacenes tiene que entregarse inmediatamente al solicitante de tenerlos disponibles y que esté seguro que va a ejecutar con premura el trabajo para consumir ese material, no es para estar dos semanas con postes por allá y brigadas se queden sin ese material. ¿Y eso entonces es lo que hace en atraso? Y eso provoca, o la consecuencia que retrasa, que se pueda seguir recuperando el sistema a la mayor brevedad posible. Las expresiones del ingeniero Villarrubia se produjeron al finalizar una segunda reunión con los residentes para evaluar el avance de los trabajos. A pesar del atraso, los residentes están complacidos con las acciones tomadas por las agencias. Por lo menos nosotros fuimos a las agencias correspondientes, llamamos la prensa y nos escucharon. Le damos gracias a Dios que nos escuchó el gobierno, el ingeniero Villarrubia vino aquí a Jardín de Concordia, aclarar el por qué, por qué todavía no tenemos luz. Le aclaró personalmente a los residentes el por qué no todavía, que por lo menos está atrasado tres días, pero ya para el sábado que viene, que creo que es 16 o 17, como él dijo, que vamos a tener la energía eléctrica en el residencial Concordia, barrio seco, residencial montileño, barrio, otras talleres. En la reunión convocada por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos del Senado, sirvió para hacer entrega a los residentes de alimentos y artículos de primera necesidad. Para Noticias, Gólez 12, Frankie González, Luis Ortiz y Alexis Orenguayala.